Gracias. En efecto, compañeros, sobre este tema, Ismael Cepeda me acompaña, economista del FOSDE. ¿Qué está pasando? Ayer el último cierre de la bolsa de valores en Nueva York, ¿hay preocupación? ¿Ha caído en qué porcentaje según informes oficiales? Bueno, sin duda la incertidumbre que está generando el coronavirus ha impactado en la bolsa de valores. Se habla hasta de dos puntos básicos y que prácticamente en lo que va el primer trimestre del año o lo que va en los dos primeros meses del año, pues sin duda la incertidumbre que está generando, sobre todo en el comercio internacional y en el transporte de personas y acarreo de bienes, pues hace que genere un miedo y que se ve reflejado en la bolsa de valores y hasta las mismas proyecciones positivas que se tenía al cierre del año, que el mismo Fondo Monetario, el Banco Mundial, decía que la economía podría sufrir una recuperación, pero ya con esta epidemia mundial, pues ya se está viendo el impacto negativo económico en todas las economías del mundo. Podría ser este un año de los más difíciles para la economía mundial, partiendo en que estamos al cierre del primer trimestre en este tercer mes del año, pero va a continuar seguramente todos estos primeros seis meses del año. ¿Será este un año difícil al cierre de la estabilidad económica? Bueno, sin duda, porque se habla de que ya se está perdiendo solo en estos meses punto cinco del PIB mundial y que posiblemente si continúa esta epidemia y sin ningún control o bloqueo, podemos decirlo, del virus, pues podríamos llegar hasta un punto o dos puntos porcentuales del PIB mundial y eso, las expectativas de crecimiento que da el FMI ya lo está expresando o manifestándose en pronunciamientos mundiales. Es más, las reuniones de primavera que se tienen en Washington, tanto del FMI y del Banco Mundial, ya no las van a hacer en vivo, es decir, ya no se va a trasladar los gobiernos mundiales, sino que va a ser vía virtual por el problema del coronavirus. ¿Cuándo será esta cumbre que será virtual? Bueno, las reuniones de primavera se dan entre abril, mayo, si no mal recuerdo, y que ya anunciaron, entonces, el FMI y el Banco Mundial, que no las van a realizar en Washington, sino que va a ser vía virtual para que, por todas las problemáticas que se están dando del coronavirus. Ismael Cepeda, experto en temas económicos del FOSDE, dialogando con nosotros junto a Gerson López, voy con ustedes.